Bienvenidos a los deportes en CNS Noticias. El boxeo tulueño se sigue destacando en esta oportunidad dos nuevas promesas de esta disciplina. Se preparan para nuevos retos deportivos. John Caicedo es el ejemplo del esfuerzo y la superación que le han permitido varios logros. Ahora se prepara para los departamentales. En este momento nos estamos preparando físicamente para el torneo departamental. El profesor nos está metiendo mucho físico, trabajos de fuerza y también aeróbico. La idea de nosotros es salir con una buena presentación en estos departamentales para que Tulado tenga un poquitico más de triunfo y se haga ver hacia los ojos del mundo como un municipio en el que se ve el deporte. Y sobre todo fomentar el deporte para los niños que están nuevos en las edades de 2003, 2005. Nuestros profesores hacen un buen trabajo, en especial el profesor Tice, el profesor Jair. El profesor Tice es el que nos enseña más o menos la técnica, el profesor Jair es el que nos enseña el físico. Contamos con fisioterapeuta y un profesor de físico aparte, que es el profesor de gimnasio que nos está aquí cerquita y es el que nos enseña el físico. Me gustaría que apoyara más, sobre todo en el técnico pedagógico, que se quiera más aquí presente con nosotros y todo eso, para uno saber que tiene que dar una buena presentación. Aquí muchos de nosotros cuentan con el apoyo de los padres, pero nos hace falta también un apoyo de la alcaldía y alguien que nos promueva y nos dé motivación. Gina Caterina Marín es representante del boxeo femenino con gran talento en la ciudad. El boxeo controla mucho la rabia, uno sabe manejar mejor y enseña muchas cosas. El boxeo también es para mujeres porque uno también tiene derecho a defenderse, las mujeres también somos rudas, también sabemos las cosas. El boxeo también es para mujeres, es duro y todo, pero es fácil también. Es bueno uno también aprender cosas duras, no casi cosas fáciles. Dos exponentes jóvenes que esperan llegar lejos en el deporte de las narices chatas.